De acosador digital a ministro, pandilla gubernamental, editorial Los Irreverentes. Desde que comenzó a gobernar, Petro se ha cuidado de pichar a personas de la más baja categoría moral, abusando del poder que ostenta resolvió convertir a sicarios digitales y acosadores profesionales de las redes sociales en flamantes servidores del Estado. Muchos de los que integraron la fuerza de choque petrista hoy ocupan magníficos puestos en la diplomacia y en entidades del primer nivel estatal. No es tarea sencilla ser un escalafrón de quienes son los funcionarios más rústicos y vulgares. ¿Gustavo Bolívar supera a alias Lalis? ¿Alias Don Izquierdo es más chavacano que Vergén o que alias Wallis? Sería una necesidad sentenciar que toda la izquierda colombiana esté integrada por majaderos ineducados y carentes de los modales elementales para vivir en sociedad. Lo que sucede es que a Petro le excita tener a su lado a lo más sucio, gran plom y canalla del socialcomunismo criollo, porque al fin y al cabo es caos es el poder del Lumpen. En la Rusia post-revolucionaria funcionó una policía política llamada Comisión Extraordinaria Pan-Rusa, de cuyas siglas BCHK surgió el nombre como era popularmente conocida Vlachek. Sus integrantes eran hombres tóxicos, enfundados en gabanes de cuero negro, con manoplas de acero y porras de caucho, y rompían en las casas de sus víctimas en medio de la noche, rompiendo todo lo que encontraban a su paso, rematando con la captura del infeliz al que Lenin había señalado previamente. Petro repiente sus escogencias sin oír y atender los cuestionamientos que se elevan. Es más, criticar la designación de un funcionario es el camino idóneo para que Petro se radicalice y sostenga delirantemente ese nombramiento. Desesperado alega que sus embajadores son personas del pueblo, su pueblo que nunca tuvieron oportunidades. Ha engrandecido la nominación de un sujeto perfectamente ignorante e incapaz como Moisés Ninco, embajador en México, afirmando que, acostumbrados a que los cargos diplomáticos sean de los hijos de la oligarquía, no aguanten que no representen negros, indígenas, trabajadores ni jóvenes. A dicha manifestación, por supuesto, le aplican repulgentes excepciones como las del corrupto Armando Benetti o el oscuro Rey Barrera, por no profundizar en el maniobrero exministro Guillermo Reyes, alias Tacho, embajador en Suecia, o el de la esposa del delincuente Alex Bernot, quien encabeza la representación de Colombia ante la UNESCO en París. El origen popular no riñe con que una persona pueda ocupar los cargos más altos de la república. Marco Piatuales, hijo de madre soltera en la Colombia a finales del siglo XIX, poseedor de enorme pobreza material que fixó con una infinita fortuna intelectual, además de haberse sentado sobre la silla presidencial. Fue uno de los grandes escritores colombianos del siglo pasado y padre de la política exterior que aplicó el país durante caso sensible. El de Suárez es uno de los muchos casos de hombres de extracción popular que llegaron tan lejos como quisieron. Una cosa es el origen y otra muy distinta es la vulgaridad. Esa misma que abundan muchos de los servidores petristas. Como es el caso de Daniel Rojas, un acosador de redes sociales ahora convertido en ministro de educación. Se trata de un tipo peligroso, estrechamente vinculado con estructuras de extrema izquierda, calumniador incontrolable, insultador y maltratador. El contenido de sus publicaciones digitales es irrepetible. Resulta escalumbreante lee los términos que utiliza para referirse a los miembros de la Policía Nacional y, por supuesto, a quienes son opositores legítimos del gobierno socialcomunista del que él hace parte. La de educación es una cartera eminentemente técnica que debe ser liderada por una persona conocedora de ese sector y no por una persona como Rojas, que evidentemente propenderá por la implantación de políticas de adoctrinamiento a los niños. Una de las obsesiones de todos los regímenes extremistas como el de Petro. Que tiemblen las universidades y colegios privados. Con Rojas como ministro vendrán acoso, persecuciones, constreñimientos y toda suerte de maltratos a los educadores que no se pongan al servicio de la jeta comunista del gobierno.